Tras una denuncia ciudadana en la que se reportó la no localización de tres femeninas, dos de ellas menores de edad, quien presuntamente habían sido privadas de la libertad, efectivos de la Policía Estatal Preventiva y Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, lograron rescatarlas y ponerlas a salvo, confirmando que estaban siendo víctimas del delito de extorsión en su modalidad de secuestro virtual. A través de una denuncia recibida mediante el número de emergencias 911, se reportó la no localización de las tres personas, quienes salieron de su domicilio en la comunidad de Río Florido, perdiendo todo contacto con su familia. Durante la no localización, la familia de las víctimas comenzó a recibir llamadas telefónicas en las que sujetos aseguraban tenerlas privadas de su libertad, por lo que exigían el pago de 300 mil pesos a cambio de dejarlas en libertad. En atención a dicha denuncia, la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado, inició las acciones de análisis y trabajo de campo, que permitieron determinar que se trataba de una extorsión en su modalidad de secuestro virtual, lo que motivó a el despliegue coordinado de los elementos policiales para ubicar a las víctimas. Asimismo, se brindó asesoría a los familiares para desactivar la extorsión, así como el análisis de los números telefónicos para bloquear la comunicación. Lamentablemente, la familia ya había realizado varios depósitos con una suma total de 100 mil pesos. Luego del operativo de búsqueda, las víctimas fueron localizadas en la zona centro de Fresnillo, sitio al que fueron conducidas con engaños. A las víctimas se les brindó la atención requerida. Se les explicó que se trataba de una extorsión telefónica y quedaron bajo resguardo de la autoridad competente para regresarlas a sus hogares. Gracias por ver el video.